Muchas gracias por compartir con nosotros una nueva edición de La Noche de los Homenajes, la edición número 18. Le vamos a informar primero el procedimiento de la conferencia de prensa. Vamos a ir hablando una por una de las instituciones y vamos a mencionar a quién homenajea cada institución. La fundamentación de cuál es el motivo, el porqué de cada homenaje, lo vamos a hacer en video el día de La Noche de los Homenajes. Lo que vamos a hacer ahora es anunciar a cada uno de los homenajeados y los detalles concretos del evento. Rota de Itacuán en Bosur anuncia que se celebra la edición número 18 de La Noche de los Homenajes, conjuntamente con las demás instituciones. Nuestra institución la realiza un reconocimiento María Magdalena Aliano, encargada de Merendero Santa Isabel. Buenos días para todos. Queremos anunciarles que el evento va a empezar a la hora 20.30. Tenemos la oportunidad en esta vez de poder hacer una exposición denominada Aguas Marfil, de la joven artista Jimena Alves. También el Club de Leones va a homenajear en esta instancia a Aida Carmen Bentancur Suárez. Cluta Cuarembó informa que en el evento van a actuar los jóvenes artistas Ramiro Cáceres y María José Fagundes. En el caso de Cluta Cuarembó le va a hacer el homenaje al arquitecto Freddy Sanguinet. En nombre del Rotary Club de Cuarembó, nuestra institución realiza como todos los años, un homenaje a una personalidad que se destaca en la sociedad. En este caso, homenajeamos a la doctora en medicina, Marnel Ferreira de Mato. También en la noche de los homenajes van a actuar los jóvenes artistas a los gemelos, un dúo de nuestro canto. El Círculo de Periodistas de Tacuarembó en esta instancia hace un reconocimiento al programa Adelante de Radio Zorrillo San Martín en su medio siglo en la comunicación tacuarembuense. Un programa que ha sido insignia en la historia radial de nuestra sociedad. Estamos invitando a la población para el viernes 9 de junio a partir de la hora 20.30 para la noche de los homenajes. Comienza primero con una exposición de una joven artista de pintura y después vienen todos los homenajes con artistas departamentales también. Así que por este medio le agradecemos a ustedes, invitamos a la población que es absolutamente gratuita y después va a haber una cena que tiene un costo de 900 pesos para las personas que quieran quedarse y disfrutar con los homenajeados el evento posteriormente. Muchas gracias a todos.